Música Honorable Asamblea Es pertinente en este momento que el Senado de la República hace su parte por dotar a nuestro marco jurídico de los mejores instrumentos de protección civil Como digo, se hace oportuno hacer un pronunciamiento por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo chileno por los lamentables sucesos del pasado 27 de febrero que han afectado el centro y región sur de la hermana República de Chile Honorable Asamblea A esta mesa directiva llegaron y se hacen propios diversos puntos de acuerdo que sobre los hechos ocurridos en la hermana República de Chile el pasado 27 de febrero se han inscrito para su presentación el día de hoy por parte de diversos senadores y senadoras Como es de ese conocimiento un sismo de gran magnitud sacudió el centro y provincias de Chile dejando más de 700 personas muertas varios miles de damnificados así como numerosas personas desaparecidas La Cámara de Senadores expresa su consternación por la pérdida de vidas humanas derivadas de este violento hecho que golpeó a la República de Chile y manifiesta su más profunda solidaridad y apoyo al gobierno y pueblos chilenos para que por la lamentable pérdida de sus familiares y amigos México y sus pobladores hemos experimentado los terribles efectos de los desastres naturales en sus distintas dimensiones y esas experiencias nos unen en mayor grado con los habitantes de la República de Chile pues hemos vivido en experiencia propia el dolor las pérdidas humanas y la devastación que producen fenómenos de esta naturaleza aún hoy en día en este país hermano se viven momentos de zozobra ante estos hechos lamentables el Senado mexicano expresa su más profundas condolencias y reitera su solidaridad y apoyo al gobierno chileno a las víctimas y sus familias y a los afectados por el sismo los integrantes de la Cámara de Senadores expresamos nuestra convicción de que bajo el liderazgo del gobierno actual y del recién electo de esa República hermana de Chile sus habitantes superarán las dificultades que surjan del sismo y pronto reanudarán sus actividades y trabajarán en las áreas afectadas por el sismo esta asamblea solicita al gobierno mexicano se redoblen esfuerzos para hacer llegar con prontitud la ayuda humanitaria para el pueblo chileno y reitera a ese pueblo su respaldo para que logre la pronta recuperación y superación de esta emergencia el Senado mexicano hace votos para que la pronta recuperación del restablecimiento de la cotidianeidad de los habitantes del pueblo chileno sea pronto un hecho que no se hagan y se hagan de la vida